hola qué tal amigos de go north y pues estoy muy muy contento el día de hoy hace mucho no teníamos un invitado en un vídeo y pues la verdad estoy muy muy contento está en esta ocasión porque pues tenemos la presencia de un muy querido muy muy estimado egresado ex alumno mío y pues tenemos la presencia de álex hormigo álex cómo estás qué tal un lado muchísimo muchísimo gusto verte ya tenía muchas ganas de platicar contigo independientemente del canal pero pues tenía ganas de platicar contigo y pues y pues he visto cómo has estado en tus en tus redes ocupado y has estado como en proyectos cómo estás qué tal cómo cómo te va no pues igual también yo esté pues súper alegre de platicar contigo profe ya teniendo la debíamos también desde hace un buen que de qué hay cuando y nada más nada y hasta ahora bien dicen que que a veces lo planeado este no sale también entonces a veces mejor así un poco más sorpresivo no así de que vamos a hacerlo pero no encantadísimo de platicar contigo y ver también pues todo lo que has hecho a cuántas personas has formado alrededor de todo durante todo este tiempo incluyéndome y a todos mis compañeros también de la universidad que todos andan por todos lados y haciendo un montón de cosas y y pues bueno también súper interesado en todo lo que andas haciendo allá en canadá y este pues nombre o sea yo mucha admiración también desde primero pues todo tu conocimiento en cine que desde ahí yo yo desde ahí debo admitir que tomé el gusto por el cine que si bien me gustaba pero no era como como tan intenso quizá pero de ahí tomé empecé a tomar como mucho amor al al cine ay pues te agradezco mucho los comentarios y si pues vamos a platicar de 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 cine y de lo que has hecho también y y y pues y también aparte de de tu trayectoria pues vamos a platicar un poco acerca de Suecia y ahora pues esta esta este vídeo pues es estamos los dos como muy al norte no en latitudes muy al norte entonces pues ahorita estamos pues pues no sé si gozando o padeciendo la nieve que te parece la nieve te gusta no te gusta como 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 nos platicarías este ahorita volvemos a a ti pero la nieve es lo que me ocurre ahorita como tremendo no pues no sé cómo te va a ti pero acá la verdad lo que pasa es que de principio creo que me fascinó mucho porque bueno en la ciudad de méxico pues no tenemos nieve y bueno siempre es así como una especie de sueño de ver todo blanco y y la verdad es que es muy bonito el primer día que neva es padrísimo pero después no recuerdo cómo le llaman aquí pero ya cuando se empieza a derretir y todo se pone como sucio y entonces empieza a ser muy molesto si no tienes botas este no estás preparado como que terminas todo mojado empapado de los pies súper frío te enfermas este y bueno también por todos lados los zapatos traen mugre es como que es linda es linda la nieve me gusta pero ya no me gusta cuando se empieza a poner un poquito más calientito y se empieza a derretir creo que es cuando ya digo ok no este y acá también lo que pasa es que en suecia yo quiero decir que el invierno dura como ocho meses y sólo tenemos cuatro meses de lo que es como primavera verano este porque en realidad pues todo el tiempo estás vistiendo chamarras este hace mucho frío todo el tiempo entonces por ejemplo hoy estuvimos a menos uno igual no es tan tan frío como en el norte creo que lo más que se llega a sentir o que he llegado a sentir ha sido menos 20 en algunos días o una semana por ejemplo y ya después ahí van de repente grados arriba de cero o menos menos de cero y bueno una de las cosas que creo que me costó un poquito de trabajo al principio era caminar sobre el hielo porque a veces las calles bueno supongo que te ha tocado a ti que se congelan y de repente no pues no se ve o sea si vas caminando y te metes unos resbalones que me metí unas caídas que bueno me pongo a reír ahí porque digo bueno pues ya qué hago no sí no pero y también una cosa de las que me sorprendía que la gente luego me platicaba no ten cuidado cuando hay nieve porque o hielo porque a veces se hacen se forman estos puntitos arriba de los edificios o las casas y se pueden caer y me han dicho que son muy peligrosas y que hasta pueden llevarte al hospital no me ha tocado afortunadamente y toco madera pero que hemos toquemos madera que no que no pase de próxima ha tocado ver luego cómo se caen así pedazotes o nieve de los techos no eso sí sí dicen que hasta la muerte no allí han habido personas no entonces si esto está peligrosísimo pues no yo yo también como tú de pronto como de lejecito si está bonito pero ya cuando te enfrentas más de manera cotidiana a la nieve si está como 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 si ya ni 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 para salir mejor quedarse en su casa por luego uno se se deprime un montón pero bueno hablaremos específicamente de lo que sucede en los inviernos en los inviernos pues casi 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 polares allá en 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 suecia porque debes tener un montón montón de anécdotas pero vamos a empezar por por ti por 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 tu trabajo por tu tu experiencia y me gustaría que nos platicaras cómo cómo es que porque pues tu gran pasión es la actuación entonces platícanos cómo cómo nace esta esta pasión este pues este gusto por la por la actuación y además que es básicamente lo que te ha llevado pues a recorrer el mundo ya nos platicarás de Japón en unos minutos pero qué te llevó a a interesarte por la actuación pues mira lo que pasa es que yo me considero o me considero una persona muy tímida era muy inseguro todavía supongo que a veces pero este pues desde chiquito siempre como que trataba de imitar lo que salía luego en las películas ya parezco así como la gente que dice no pero de verdad que si lo hacía a veces jugaba con mis hermanas o este mis primos de repente como como un poco a imitar lo que pasaba en las películas o lo que llegaba a ver luego en la tele y mi primer acercamiento fue en la secundaria fue una pastorela por ahí que no ni siquiera se hizo pero pero bueno fue como un poco lo que empezó ahí como acercarme un poco a la parte del arte porque mi familia nadie se dedica a esto entonces la verdad fue bastante difícil al inicio y en la preparatoria conocí unos amigos que estaban muy clavados con con la actuación con el canto y yo jamás había tomado clases ni nada ese rollo tenía yo como 14 años empecé a los 14 y entonces armamos una obra vaselina este muy austera muy chistoso pero bueno nos prestaron un auditorio y nos dieron como todas las facilidades para hacerlo y tuvimos varias funciones y pues así era durante fue una etapa que le llamaban como la semana cultural y y de ahí empezó todo entonces de ahí agarré el gusto terminando la preparatoria yo empecé a trabajar como niñero con una de mis tías y con ese dinero me pagaba pues yo me empecé a pagar unas clases de en unos centros culturales porque obviamente las clases de actuación son caras y en ese tiempo pues bueno no creo que no era tan en mi casa tu casa gracias gracias pues vengo pero dónde perdón en la ciudad de méxico o en o en estocolmo no de en cuál en cuál casa ah bueno en esa york en esa york muy bien muy bien no y este y pues mi familia no es como como de lana o así entonces la verdad me tocó mucho mucho como estarle buscando ahí como como llegar a a dedicarme a actuar y todo esto entonces conocí como mucha gente que se dedicaba al arte que había estudiado y y que a lo mejor no estaban en la tele o no estaban en obras de teatro pero estaban dando clases entonces este conocí estuve en esta casa de cultura donde me enseñaron canto o no solfeo y y teatro y entonces ahí empecé un poco con hacer obras de teatro en el exterior que fue muy muy gracioso y muy entretenido y y sí gracioso también porque yo estaba que me comía los nervios pero bueno era lindo y de ahí empezó todo como como que de ahí empezó mi carrera debo decir en la actuación formalmente oye y de esas de esas primeras funciones vaselina tienes registro fotos o vídeo o algo así o o todavía no tenías como esa conciencia de esto me puede servir para algo no lo que pasa es que yo la verdad no hago no hago no actúo por la fama o este rollo que mucha gente tiene sino más bien sólo porque porque me llena y descubrí de ahí que como yo era muy inseguro y también este pues buenos soy homosexual entonces también como que toda esa parte que de repente me buleaban y todo este rollo entonces como que me dio mucha seguridad porque entonces los personajes me daban como como esta fuerza o tomaba cosas de esos personajes que empezaban a construir un poco mi personalidad o la reforzaban entonces creo que esa en esa parte encontré mucha seguridad como para salir salir adelante y este y eso fue lo que me fue gustando de de ahí así fue creo que me perdí un poco en la pregunta no no está muy bien porque entonces dirías que un poco la actuación de te te ha servido como de manera terapéutica hasta cierto punto así es me arropó mucho como primero pues para para quitarme un poco la pena la inseguridad y de pronto mostrar que yo podía ser capaz como que pues este rollo de a lo mejor de las afirmaciones igual ya me estoy yendo por otro lado pero pero este rollo de que si te la crees entonces lo eres no es como un poquito así como los pensamientos positivos etcétera etcétera entonces pues debo admitir que eso me sacó me sacó un poco como de de esta parte que que me costaba trabajo también aceptarme porque pues también la familia el todo el background no que si si bien es una familia que es más conservadora religiosa este o pues bueno que sí creciendo eso me 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 ayudó mucho y entonces encontrando que la gente que se dedica al arte generalmente es gente muy sensible y entiende si bien a lo mejor no no tiene las mismas condiciones pero ha pasado por ciertas situaciones a lo mejor por la misma sensibilidad y eso me pareció extraordinario sobre todo también en el en el teatro bueno yo siempre digo que hay dos tipos de de actores no están los que son así muy crecidos y muy así como la competencia y se meten el pie y están los otros que se forma como una especie de familia que yo yo estoy agradecido porque estoy una compañía en méxico por cinco años bueno todavía hasta la fecha sigo participando con ellos este tienen 20 años de trayectoria están cumpliendo 20 25 creo no es este año este año también cumpliendo creo que no 20 tienen 20 años y este y una familia súper linda y chicos que apoyan muchísimo y ven de dónde sacan apoyos y nos pagan a todos y este y encontré ahí como una segunda familia que a mí era no sé hay gente que venía de lugares que a lo mejor podían ser muy oscuros pero encontraban en el arte el desarrollo de su persona la confianza el confiar en otras personas vaya supongo que todos tenemos esos como nichos no a lo mejor la música la actuación el cine vaya el los estudios no sé oye y cómo cómo es que llegas a la carrera de comunicación ah pues bueno eso fue muy gracioso yo bueno no gracioso pero terminé la escuela yo era muy malo para la escuela tengo problemas de atención hasta la fecha y soy disléxico entonces me cuesta mucho trabajo hasta la fecha luego con con mis trabajos tengo tengo que poner muchísima atención y repetir y repetir y repetir porque me pierden los renglones o este es muy difícil entonces matemáticas para mí era como lo peor entonces cuando salgo de la de la de la carrera me acuerdo que veía el edificio de universidad de insurgentes y este es así como que hay que sentirá estudiar ahí yo quería estudiar en la o en en el poli pero este me faltaron algunos puntos para la unam sobre todo y pues bueno es es bastante difícil quería el ceúl y era como que entonces este en ese año sabático perdón pero siempre siempre comunicación querías comunicación o o o querías entrar a la unam en alguna otra carrera quería estudiar de hecho actuación ok pero en el año sabático que tuve entre la preparatoria y él y el este y la universidad que estuve cuidando a mi primo y todo este rollo este porque pues bueno no me quedé en la universidad creo que en ese entonces de hecho había aplicado para periodismo porque quería encontrar algo que fuera cercano a la actuación pero que no sé comunicar porque actuación también es comunicar entonces pues decidí aplicar y no me quedé y después empecé a investigar un poquito más acerca de las carreras porque pues me llamaban mucho los medios como la televisión el radio y entonces descubrí que la universidad de insurgentes de hecho tenía la carrera de comunicación y era muy viable para esto parece comercial verdad pero no pero bueno también tenían bueno tienen excelentes maestros honestamente como tú como también estaba este profesor que hoy se me acaba de ir su nombre pero tenía un programa de radio en en am y tenía esta voz así súper el profe lara el profe lara el profesor lara este no bueno muchos que que la verdad pues bueno es una fortuna haber tenido todo este conocimiento adrián manájera también con toda la simbología la semiótica padrísimo este la verdad yo yo disfruté mucho la universidad a mí fue una de mis partes preferidas y bueno entonces me llama mucho la atención la comunicación y dije bueno al ver que muchos de mis profesores de la profesora que tenía de canto la profesora que tenía la actuación de repente me decían que luego era bien complicado estar de actor porque si no te tocaba no tenías como oportunidades a veces tenías que o bueno dar clases que era lo que más les llenaba pero si no tenían que buscar otras maneras de ganarse la vida y bueno en mi familia como que estaban muy preocupados porque tuviera una carrera y bueno habían trabajado mi abuelita trabajó mucho como para para este apoyarme entonces pues dije bueno tengo que tener una una carrera que para mí para mi familia no es que no me apoyaran pero pues yo pensaba que quizá para poder ayudarlos tenía que tener una carrera mejor entonces dije bueno comunicación es lo que más se acerca comunica este me gusta esta parte de interactuar entonces creo que creo que puede ser una un buen medio ok perfecto entonces entonces pues pues los estudios en la carrera te te forjaron bien dirías que fue una muy buena decisión pues honestamente sí tengo tengo amigos de otras de la misma carrera o sea comunicación pero de distintas escuelas y la verdad el programa que teníamos era bastante bueno y si bien la escuela yo sé que tenía muchas cosas que mejorar y etcétera etcétera pero con los pocos instrumentos que a lo mejor en ese entonces teníamos aprendimos muchísimo y hasta la fecha sigo usando todas estas técnicas de edición que aprendimos allá este toda la parte de estudio de cinematografía que me ha servido en la carrera bueno en mi profesión y o sea a mí me ha dado trabajo y y bueno eso de hecho mucho lo vi contigo este a todo lo de análisis y y hasta la fecha lo sigo usando y eso me ha abierto puertas este en todas partes y estoy muy agradecido la verdad fue creo que fue un buen acierto y yo me siento muy agradecido con la carrera y me gusta mucho la verdad sé que es difícil porque sé que no es como la carrera que te paguen ya sabes como la mejor pagada o que haya este muchísimas oportunidades en todas partes pero también a veces lo veía un poquito como ser todólogo porque estudiábamos de todo un poco este y ya cada quien decidía qué rama debía tomarte y y y y justamente esto que mencionas como de las oportunidades terminas la carrera y yo creo que desde que antes de empezar a grabar hablábamos justo de eso que yo creo que no nos no nos hablábamos digamos personalmente desde desde que egresaste pero terminas la carrera y qué pasa porque después pues pues no mucho tiempo después fue que te fuiste a Japón no pues pasaron como cuatro o cinco años quizá no recuerdo bien como cinco años yo creo lo que sucedió bueno terminé la carrera y empecé a hacer mi servicio social en el instituto mexicano de cinematografía me esté hice mi servicio social y ya no me quedé a trabajar porque tampoco es como que ofrecieran una oportunidad inmediatamente y es gobierno era como complicado y de ahí este me fui a trabajar a una a una empresa de seguros porque porque si me acuerdo alguna vez nos encontramos tal vez como donde estaba el instituto mexicano de cinematografía como que algo me recuerdo que nos hayamos encontrado me dijiste algo que estabas allí sí sí ya ya me me recuerdo perdón entonces empezaste a trabajar en seguros qué más qué más pasó bueno hice mi servicio social en promoción promoción internacional este porque bueno cuando fui a hacer mi entrevista yo dije que estaba interesado un poco como en el cine y como en el exterior y bueno y ahí me dieron esa oportunidad y de ahí este bueno salí a los seguros pero no me gustó porque me tocó trabajar primero estaba padre porque eran proyectos de microseguros y era ir a abrir estas tiendas o como microempresas en los estados y eso estaba padre te pagaban viáticos y todo pero después quebró la quebró el proyecto porque malos manejos no sé y entonces corrieron a varias personas que a mí me rescataron porque estaba muy joven y porque pues le cambiaba duro entonces este pero me metieron área de armar este manuales y no sé qué entonces yo traía todo este rollo de que quería poner todo de colores y estaba con un ingeniero que era muy lindo pero yo creo que les esperaba porque le cambiaba así los manuales de colores y era no no tiene que ser gris y entonces como que pues no me gustó y entonces a la par yo me estaba pagando en ese entonces y estaba pagándome el inglés y pagaba con mi sueldo bueno que el gasto este y encontré una escuela que se llama la cuarta pared también de actuación para cine igual me la estaba pagando y ya al final terminé renunciando y decidí seguir mis sueños y me metí primero a una agencia y estuve trabajando en televisa y haciendo extreando y ahí tuve algunas secuencias en algunas novelas y todo pero no me fue tan bien me iba bien por los llamados pero no porque de repente híjole es que si no tienes a tu papá o tu mamá y presente o alguien que está apoyando es bien complicado o sea me tocó me quedaron a deber como diez mil pesos este y bueno eran luego llamados bien temprano había que irse en taxi y luego llevar así como vestuario son un buen de cosas y este y bueno estuvo padre la experiencia pero también ya como que después lo dejé y de ahí entré a esta compañía de teatro que estaban buscando un actor para bueno varios actores porque se iban de gira y entonces no tenían quien cubriera unas unas funciones en la ciudad de méxico y fui a hacer la prueba y empecé a hacer una cosa entonces de ahí yo empecé a hacer un comedia jamás había hecho comedia y este y creo que le gustó mucho al director y me dio la oportunidad y entonces así me aprendí el papel en dos días o algo así y empezamos a hacer la obra así los conocí creo que el viernes y para el lunes ya estábamos presentándonos así tres de tres funciones durante el día en Coyoacán muy padre era la primera vez que hacía teatro itinerante también nos íbamos por toda la ciudad con todos los este la escenografía montándola presentándonos con toda la gente llevándola a toda la gente que no tenía acceso por ejemplo para pagar una obra de teatro como en Ocesa todo este rollo y con actores que yo la verdad pues admiro muchísimo bueno antes de eso estuve en otra compañía de teatro y nos presentamos en unos teatros grandes grandísimos con el teatro de la juventud este y ahí yo recuerdo que había conocí actores que una actriz que se llama marta tía que también es escritora acaba de sacar un libro este pero buenísima no sé había una cosa yo la veía porque era un teatro enorme y este y ella no sé sólo moviendo el hombro y riendo no sé hacía reír a la gente entonces yo yo como que decía cómo hace eso este pero bueno entonces me movía a estaba en esta en esta compañía que se llama jade evolucionarte que es donde sigo actualmente a veces colaborando y de ahí este un día me llaman del instituto mexicano de cinematografía que estaban buscando a alguien para que fuera asistente de de la asistente particular de la directora general y este fui a hacer una entrevista y me quedé pues ya había estado trabajando ahí tenía buenas referencias y eso creo que me abrió muchas puertas porque bueno soy una persona muy abierta y pues empecé a conocer mucha gente mucha gente de cine aprendí mucho también me la vi bastante pesada porque mi jefa era súper 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 exigente y yo a veces era medio pues estaba chavo entonces de repente no se me hacía tarde esto que el otro y bueno hubo ahí un montón de movimientos por el trabajo y en ese tiempo gracias a todos todas estas personas que conocí de cine casualmente conocí a mi ex esposo y que es una gran persona y estoy muy agradecido con él por muchas cosas pero él había estudiado en dinamarca animación es una un animador muy bueno está también en varias películas o bueno ha animado varias ha animado películas y videojuegos cortometrajes como el donde los espejos este con esteban azuela y bueno varios personajes por ahí y bueno él después de un rato qué fue lo que pasó estuve como asistente especial en todos estos movimientos y me moví al área de de nuevo eventos internacionales y me dieron la oportunidad de estar como este enlace de proyectos y estaba yo manejando enviando películas a diferentes festivales de cine a nivel internacional inscribía bueno tenía a mi cargo unos chicos de servicio social que estaban bueno estaba haciendo su servicio cuando yo igual que yo lo hice antes inscribían las películas alrededor del mundo entonces yo era como estaba en contacto con directores productores este programadores de festivales y yo no sabía pero todo esto a veces luego las cosas están preparadas no entiendo cómo cómo funciona esto con el universo pero este mucha gente de la que conocí esto voy después porque esos estas personas fueron las que me abrieron las puertas entonces en mi ex esposo me dice oye este sabes que que ya que en méxico creo que me siento un poquito como que necesito moverme qué onda te vas conmigo me están ofreciendo esta oportunidad en dice que te parece aplicar aplicó en japón te vas y dije pues va fue una decisión un poco complicada porque yo estaba haciendo teatro en las noches y estaba este pues en el cine y eran cosas que a mí me gustaban muchísimo era estaba haciendo las dos cosas que me gustaban y pues dije pues va órale pues me la aviento y pues me fui con él y tuve la fortuna que cuando llegamos allá este primero estudié un poco de japonés y él estaba trabajando en un estudio de animación allá y hacían cosas de publicidad videojuegos como partes de videojuegos partes de series como la de king con bueno varias varias cosillas por ahí para netflix etcétera etcétera y este eso empecé a escribirles a los festivales allá en japón y me contestan de short shorts así como que ay sí alex cómo estás porque ya había estado en contacto con ellos antes no recuerdas de mí que no sé qué no pues que si vente a hacer una entrevista estamos buscando screeners que yo no sabía que eran los screener viewers que es este vas y te y yo mi inglés no era tan bueno en ese entonces porque también era como que iba a lo estudiaba pero no es como que donde lo puedas practicar y este pero bueno así fui en la mente y pues les agradó mi perfil y me invitaron a trabajar con ellos y ahí me quedé a chambear y este ahí estaba calificando haciendo análisis de cine este viendo qué películas podían comprar igual en contacto con los directores ella necesita estos skills estas no sé qué fotografías qué trailers y muchos de ellos todavía siguen en contacto porque también mucha gente le ayudaba a inscribir sus cortos en festivales o les daba waivers que son estos mucha gente igual no sabe pero a veces no necesitas pagar las inscripciones de los festivales esto supone que es secreto pero después pedir hay unos y waivers dan los códigos inscribes tu película y bueno no hay como como problema y este ya y estuve estuve en japón estuvimos viendo dos años y se me presentó también la oportunidad conocí pues por de hecho también por mi ex no sé sus amigos te digo todo está como medio ligado entonces unos de ellos eran cantantes y ellos conocíamos actores y me los presentaron y de ahí ellos me dicen ya están estas agencias porque no aplicas aplique y con toda la experiencia que traía pues me dieron chamba estuve en una estuve nunca en un episodio de una novela bueno de una serie muy popular en japón en ese entonces con una actriz también que creo que es muy famosa que ya lo hace ni sabía no pero este se llama kujikara kujima de era una como novela que tenía así como el prime time en en japón y tuve como la oportunidad de participar hay un un día no sé comerciales este series de televisión la verdad es que no no me puedo quejar porque me fue muy bien o sea iba siempre y era como que y pues todo el background que tenía de del teatro de de la tele como que me abrió muchísimas puertas y bueno supongo que también el rollo de que era medio exótico mexicano y entonces les llamó la atención y también ahí tuve la oportunidad de conocer al director immanuel martin que es un bueno un director independiente americano y buscando de pronto no recuerdo cómo cómo es que ella él pero él estaba buscando un actor mexicano sólo era mexicano que quería que se pareciera malverde yo dije pues bueno ni barba tengo no sé qué no sé qué no sé qué me parece mexicano acá este pero pues le escribí y me dijo pues vamos a vernos y a ver qué tal ya este mejor no pues yo creo que puede funcionar déjate crecer en la barba no sé qué y este llegó al otro actor que estaba ahí para ver si hacemos buena química y este y pues me quedé me quedé y era la primera vez que trabajaba en cine formalmente, entonces fue también una nueva experiencia porque él fue el mismo como productor de todo él y otra, creo que con algunos apoyos, pero entonces estuvimos filmando en algunas locaciones en Japón, nos pusimos a buscar ahí botas, sombreros, un montón de cosas que tenía esta idea de combinar al Yakuza con un poco como todo este rollo del narco mexicano y todo este rollo y un proyecto bastante interesante que se llama La Mano Sí, justamente de eso te quería preguntar de tu experiencia en La Mano porque además se pudo ver en varias partes el proyecto, si no recuerdo mal, estuvo en Prime y estuvo en algunas plataformas no sé qué más nos puedas platicar de él porque sí fue como también una creo yo una experiencia que te marcó también ¿no? Sí, bastante este pues no sé estaba yo muy nervioso porque te van a decir bueno, como no los conocía bien y bueno, para mí la verdad es que fue una oportunidad muy interesante porque también yo podía hablar en español el director no hablaba español pero a él le gustaba el rollo mexicano que había crecido él en San Francisco me parece y en California y todo este rollo entonces como que traía un rollo muy arraigado con México y le gustaba mucho la simbología de los bueno, todo lo que representaban nuestros colores nuestros símbolos y entonces pues aprendí creo que mucho de cómo se hace cine independiente o sea, cuando no tienes como mucho presupuesto y entonces él tenía una muy buena cámara pero lo demás él consiguió a un sonidista mexicano también por casualidad que estaba viviendo en Japón y trabajaba en muchos proyectos profesional Jeff muy bueno Jeff Tech creo que es el así y pues bueno estuve aprendiendo un poquito de todo mientras estaba ahí también me metía un poco a la producción de oye cómo le mueves aquí esto, lo otro y pues bueno también hay cómo desarrollar un personaje porque pues bueno también yo no me considero una persona masculina o muy masculina y entonces pues era un poco como el rollo de ya sabes así y bueno pero salió bien quiero pensar no me gusta mucho verme en pantalla y este rollo aunque me gusta hacer o crear cosas y pues bien lo que sí es que creo que le costó un poco de trabajo porque bien si bien saben la gente que conoce de cine está la preproducción la producción y la postproducción entonces eso fue lo que llevó mucho tiempo porque tuvimos que volver a grabar un tiempo después este él estuvo trabajando mucho en la coloración porque bueno pues también hay que invertirle lana a todo eso y justo cuando la película estaba terminada pues bueno llega Corona entonces pues los festivales empezaron a cerrar y él no quería él es muy meticuloso para sus cosas y no quería como que mostrarla online pero creo que todo eso llevó un poco al rollo de que no se exhibiera tanto y pues bueno como la cuidó tanto la película pues lo único que haya hoy en día está disponible en Amazon Prime pero solo para en Norteamérica solo es Canadá y Estados Unidos México todavía no no sé por qué creo que tiene no sé qué onda con los derechos y en Japón y en en UK que es donde está disponible se puede rentar y eso bueno igual con un servidor se puede se puede ver y este ya estaba no que otro festival por ahí que también pues no sabes luego no me entero tanto pero porque no yo no la manejo pero este pero bueno ahí anda y sí fue fue interesante un proceso bastante interesante también y conocer gente de distintas culturas no sé en Japón la gente es muy amable es muy linda pero también son como muy el círculo es un poquito cerrado entonces lleva un rato como que genera amistades igual yo tuve un poco de debo admitir que de suerte porque cuando llegué allá en el avión yo era la primera vez que viajaba solo y era un viaje muy largo entonces venía yo con el nervio con las turbulencias y conocí a una chica japonesa que vivía en México y venía pues riéndose muchísimo porque yo venía así como que hoy hoy y pues nos hicimos amigos en Anae y de ahí ella me presentó amigos y como que todo se empezó a dar así para que pues las cosas funcionaran y este y sí hay cosas muy interesantes Japón es un país también muy es muy abierto muy adelantado para muchas cosas con mucha tecnología pero también es muy conservador en otras por ejemplo si bien el ser homosexual no lo consideran un pecado porque también en los samuráis los samuráis solían tener amantes hombres y bueno sus mujeres y anteriormente entonces con la llegada de los ingleses se empezaron a ser un poquito más cerrados y bien quizá no es bien visto moralmente hablando más que más que lo vean como algo malo un pecado es más como cosas que es secreto ¿no? como que es en tu casa así como muchísimas cosas que tienen allá pero jamás me sentí como discriminado al contrario les daba mucha curiosidad había cosas que luego me llamaban mucho la atención las chicas por ejemplo en el manga está el yaoi que es como el relaciones entre chicas no perdón el yuri que es relaciones entre chicas y el yaoi que es entre chicos y ellas compran mucho ese tipo consumen muchísimo ese tipo de manga o series y este entonces generalmente luego las chicas cuando decían que era y estás como que oh kawaii como que no sé era un rollo súper acogedor y hice muy buenas amistades ok este y en el festival igual aprendí muchísimo conocí también muchos directores un montón de actividades como también para organizar eventos estar llevando a los directores de un lado para otro me volví un poquito como medio guía de turistas también cuando la gente no se me escribían para oye va mi amigo para allá este tuve una anécdota tuve la oportunidad de conocer a la cantante Litzy porque cuando dejé el dejé mi trabajo hice una amistad una amistad muy linda con una chica que era era oro murió muy joven este a los 32 nos hicimos muy buenos amigos pero bueno este entonces bueno cuando me fui para allá de hecho me dijo oye vas a engordar como 10 kilos ya estuve viviendo allá y no sé qué y dicho y hecho me subí 10 kilos este y un día me escribió oye porque ella era su su tía muy joven pero era su tía y este me dice oye va Litzy para allá quieres conocerla y dije bueno y pues ya este les hice ahí como un tour ya tenía yo preparado mi lista como que les preguntaba siempre a la gente qué quieres este tecnología cultura este como propio de noche qué es lo que te gusta porque es una ciudad que pues nunca duerme es enorme hay bares este así sin fin de entretenimiento que es como es una locura es un poco como la ciudad de México pero muy organizada y este y bueno obviamente mucho más correcta no otra de las cosas que me va mucho la atención ahí es que hay gente que con su celular aparta la mesa o dejan la bolsa y con la mesa una de mis amigas perdió su bolsa acaba de llegar a Japón y la dejó olvidada en un parque se la regresaron con todo el dinero con todo lo que traía ahí wow este sí y de verdad que se te va tú vas acogiendo eso como cultural o sea no sé a mí también yo va a pasar que luego me encontraba carteras con dinero porque pues allá manejan puro cash es raro que manejen tarjeta ah qué curioso sí bastante porque siendo una sociedad de alta tecnología uno uno imaginaría lo contrario ¿no? sí bueno eso te estoy hablando hace cinco años pero yo creo que no ha cambiado mucho porque en ese entonces pues bueno en México ya manejábamos muchísimo todavía creo que está ahora más que antes ¿no? pero este casi había lugares que a veces te decían no aceptan tarjeta o sea siempre tenías que traer cash todo el tiempo wow sí este no sé por qué le llaman yo creo que les da también yo creo que un poquito que los billetes te dan un le dan un sentido de poder a la gente más que la tarjeta es como un poco de quizá la falta o no mostrar el austerismo ¿no? como que no tienes poder adquisitivo quizá porque también en Japón la gente es mucho de mostrar lo que tienen había veces que había amigos que me contaban que a veces adoptaban perritos porque pues bueno era caro y entonces los ves ahí con las carriolas y todo esto pero porque es caro tenerlo y es una forma de estatus hay gente que luego traía sus bolsas de marca pero en realidad traían sus lunch dentro de las bolsas y era solo para mostrar que compraban ropa o que compraban productos en cierto cierta tienda departamental este y bueno y para ellos los extranjeros pues solo son extranjeros ¿no? es un poco con que es 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 gaijin se la perdonamos porque pues ya pero y también me tocó uno que otro de repente hay gente medio loca que luego cuando iban bien frustrados después del trabajo porque también eso pasa mucho que la gente se frustra mucho y no lo saca entonces de repente pasaba y a lo mejor una que otra vez me tocó que me pegaran en el hombro así pero duro ¿no? entonces te volteaste como que pues ¿qué? ¿no? así como que ¿cuál es? y pues ni se voltean ¿no? y era como que cero confrontativos muy pasivo agresivo pero bueno también muy rico culturalmente algo que me fascinaba era toda esta parte de los templos que creo que eso hizo que me volviera muy espiritual este me recordaba la Ciudad de México que tenemos de pronto estas viejas iglesias y luego están las pirámides y luego tienes la Ciudad Moderna entonces un poquito así Tokio ¿no? también estos viejos templos y los rascacielos y robots de repente también hay que te atienden en las tiendas ¿no? como les puedes preguntar ¿dónde está el baño? y ya te dan como que te señalan y te saludan sí muy 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 interesante la ciudad oye y sí es que es que debe ser un choque cultural impresionante ¿y cómo y cómo es que cambias de de Tokio a Estocolmo? porque eso también es fue un cambio pues radical ¿no? sí mira todo esto la verdad debe ser un poquito como de siguiendo al amor ¿no? pero este no lo que pasa es que yo con los dos trabajos o sea tenía el festival de cine más este lo de la actuación entonces luego tenía la verdad debo admitir que era muy afortunado porque tenía muchos llamados entonces luego pues de repente me iba a trabajar los fines de semana o luego en las noches entonces este y si no pues estaba en el festival y mi ex solía trabajar muchísimo o sea él era una cosa impresionante empezaba a las 7 de la mañana y terminaba luego hasta las 11 de la mañana la noche entonces casi no nos veíamos y luego la cultura también allá es mucho de que si el jefe quiere ir a tomar te vas a tomar con el jefe entonces te vas y luego uno como mexicano sabes que estamos la gente tiene una idea errónea porque a veces nos califican de que ah en la fiesta y sí somos bien fiesteros pero es más bien porque creo que estamos acostumbrados a verle siempre el lado como positivo a reírnos de las tragedias o de la muerte o y entonces este creo que esa es la parte que ven pero trabajamos muchísimo entonces cuando ven que trabajas un chorro te empiezan a explotar también es como que ah bueno y en Japón es como que ay bueno ya estás trabajando como japonés es como que y tú bueno así trabajamos en México y bueno entonces la verdad es que empezamos a estar bien exhaustos y hubo unos episodios ahí que de salud y situaciones que yo por ejemplo por estar también cargando estas a veces por los llamados tenía que llevar me pedían que llevar a veces tenían ellos vestuario pero a veces te pedían que llevar a tus propias cosas y a veces estaba cargando yo muchísimas allá es mucho de caminar o sea puedes tomar el autobús y eso pero luego es complicado y los metros pues no es que estén tan lejos entonces caminas mucho y tuve una un bueno tuve algunos accidentes durante mi vida que creo que fueron armando mi espalda y bueno antes también este bueno hacía deporte y demás entonces creo que todo eso me fue fregando la espalda y entonces tuve una hernia no puede caminar como por tres tres meses algo así una terapia todo medio medio gacho entonces o sea me iba así a trabajar y todo pero era bien doloroso entonces este pues mi ex de hecho había vivido en Dinamarca y me dice es que sabes que tuvimos la oportunidad de venir a un viaje acá a Europa porque unos amigos se casaron y bueno allá también en Japón es muy multicultural debo decir la gente está muy interesada entonces va muchísima gente de distintas culturas y tuvimos la tuve la oportunidad yo de conocer gente de otros lados que después viviendo aquí he tenido la oportunidad de verlos que ha sido increíble porque es como pensé que ya no los iba a volver a ver y entonces él me dice ¿qué te parece si aplicamos ahí? creo que tenía ganas de vivir otra vez en Escandinave y yo la verdad es que creo que nunca alguna vez cosas que me han pasado muy graciosas es que no sé si te ha pasado a ti pero que piensas de pronto igual estaría padre ir a visitar o vivir no sé de repente te viene un pensamiento ahí como un flash y pasan años o pasa tiempo y de pronto se hace realidad ¿sabes? como que yo no entiendo cómo funciona pero pero así me ha pasado con muchísimas cosas este relaciones este trabajos escuela etcétera etcétera entonces él aplicó una arrobio al estudio que hacen los Angry Birds y pues te dijeron pues que vienes y fue haciendo una cosa de unas dos veces la de Japón y la de acá entonces debo admitir la verdad es que fue un poco la verdad por esa parte de movernos ¿no? este lo de los trabajos sí ha sido ha sido por mi cuenta ¿no? de que he estado yo también buscándole y por mi esfuerzo también la verdad me ha costado trabajo y bueno nos vinimos para acá y este igual al principio pues bueno no conocía a nadie de pronto me senté yo medio perdido porque pues también fue un cambio abrupto porque en Japón pues bueno todos son bajitos la gente es como más callada es más este no sé muy ya estaba muy acostumbrado ese rollo y de pronto llego aquí y los suecos son muy ¿cómo decirlo? fríos debo decir muy amables también en la mayoría de veces pero son son personas muy independientes muy individuales no es como que te acerquen a la calle y empiezan a platicar contigo no es común entonces de pronto pues fue un poco como por mi personalidad de pronto fue un poco como que a veces la gente me parecía un poco grosera no dicen es raro que te digan por favor o a veces hay veces que ni te dicen gracias entonces de repente me costaba mucho trabajo me acuerdo que hablaba con mi terapeuta y luego me decían Alex pero es que allá la gente es muy fría está seguro que te vas a adaptar no sé qué han pasado cinco años y bueno y ahí cinco años wow sí llevan a ser cinco años cuando llegamos pues igual me puse a escribirle a festivales de cine conocí a una chica que se llama Mónica que de hecho fue ella estuvo de directora en ellos publican libros no es con acúl era con acúl en ese entonces pero antes era hay cómo se llaman esto es la fonca para el fonca estoy trabajando en fonca y se enamoró de un sueco y se vino para acá y entonces se conoció a un sileno y a un sueco brasileño y armaron un festival de cine que se llama Panorámica estoy trabajando con ellos un rato también así les escribí o sea yo también esto se los aconsejo para toda la gente que vea tu canal y esto que si quieren trabajar en algo que no tengan miedo que también agarren pregunten escriban oye mira yo sé hacer esto el otro así aunque no me pagues no sé de principio yo sé yo entiendo que a veces cuesta trabajo hacerlo sin sin lana pero después viene la la recompensa ya uno puede pedir después y el festival de cine de Estocolmo les escribí también y casualmente igual estaban buscando screener viewers aquí si no era pagado entonces me ofrecieron como un internship porque me dijeron no te conocemos tienes un perfil interesante pues vente y ya pues estuve trabajando con ellos un año y medio y de esta experiencia te puedo decir una de las partes lindas que tuve fue conocí a Joaquín Trier super lindo lo fui a dejar al tren y todo y no sé hasta me dio su booty bag con su su badge y hasta la fecha sigo en contacto con él por Instagram y todo super que recientemente hizo esta de la peor persona del mundo la peor persona del mundo sí 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 bueno esa fue una de las experiencias más como quizá conmemorativas que he tenido también estuvieron por acá las chuntas que hicieron el festival el documental de Chabela Vargas tuve la oportunidad como de estar presentando películas también ahí por ejemplo tuve conocí a mi roommate que es también una muy buena amiga también trabaja muchísimo está organizando el festival de cine francés el asiatiska film festival y el el korean swedish film festival y entonces en todos estos proyectos yo estaba trabajando con ella a la par también como la parte creativa comunicación hicimos como muy buen match cuando estábamos trabajando en el festival de estocolmo y este eso me abrió como muchísimas puertas pues también yo creo que el trabajar duro y este eso y bueno y también uniclo trabajo ahí estoy de supervisor en una tienda de ropa que también eso yo era pésimo para yo creo que como para yo decía que no era buen líder porque era muy así como le pido a alguien que haga algo como esto y el otro pero pues también eso ha sido muy importante que digo Japón sigue marcando cosas porque estaba acá y y aquí es muy importante como tener un contrato permanente por ejemplo ahorita para todos los procesos que si la visa permanente que si el pasaporte generalmente tener un contrato permanente en Suecia es como súper importante porque es lo que te da estabilidad prácticamente para todo generalmente mi amiga por ejemplo trabaja por proyectos pero ella es europea entonces no tiene tanto problema con ese en ese aspecto y entonces se puede generar un poco como esta parte y he conocido también aquí chicos hay un amigo mexicano Mario que igual muchos o la mayoría o todos casi si no es porque a lo mejor estuvieron estudiando y de repente quisieron venir acá pero si no es porque se vinieron por amor conocieron a alguien y se vienen y entonces pues ya se quedan y empiezan a trabajar y este y empiezan a veces no sé por ejemplo hay algunos restaurantes por aquí que han abierto uno que se llama La Neta donde venden tacos este y chelas que también es este chefs mexicanos y unos que son creo que suercos mexicanos y empezaron ahí como armar no somos tantos mexicanos por acá entonces es bien raro como que te encuentres a uno pero cuando te encuentras es como mexicanos este y si esa parte está padre yo la verdad es que en Japón extrañaba mucho la comida mexicana había uno que otro restaurante pero eran muy caros y aquí este descubrí que los suecos como la comida tradicional que tienen generalmente son albóndigas este una salsa café y papas este empezaron como a adoptar comida de diferentes partes del mundo entonces tienen mucha comida asiática bueno comida thai japonesa y también mexicana entonces hay una cosa que le llaman friedas 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 tacos sí viernes de tacos entonces los suecos puedes encontrar en las tiendas en los supermercados este tortillas de harina o mitad de harina mitad de maíz este tortillas de zanahoria y la neta también vende sus tortillas y hay una que otra tienda como latinoamericanos calips medel que también venden así un montón de cosas de latinoamérica ok entonces encuentro ahí desde salsa herbes este takis también hay tiendas americanas que venden american stores que venden takis bueno un montón un montón de cosas ahí todos mexicanos como popular esto tengo aquí mira te voy a presumir de hecho sí 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 bueno es que me desopera que la tienda wow ok y esa la encuentras en las tiendas entonces esa es esa es comprada ya bueno me sale como en 100 pesos o sea si convierto sale como en 100 pesos así ok me duele bastante vale la pena ¿no? para tener esa oye yo no me hubiera imaginado que hubiera algo algo así allá ¿cómo cómo ven a los a los mexicanos o cuál es como la percepción de los mexicanos allá allá en Suecia? pues mira la verdad yo no me ha tocado nada de o sea en cuestión como de discriminación generalmente cosas de que son muy populares acá sobre todo por la serie de narcos este narcos ¿no? hay muchos árabes también aquí entonces cada vez que conozco árabes también es posible oh narcos es como que ok este y bueno me preguntan siempre mucho por la situación de los narcos pero también hay otra cosa que los suecos un destino muy popular que tienen es Cancún entonces todo el tiempo es como que yo he ido a Cancún o yo tengo un amigo de México y nos consideran gente muy abierta muy calurosa de corazón generalmente este creo que les llama la atención mucho esto de que podamos generar una conexión de amistad muy rápida y si bien somos latinos y los latinos en general yo creo que los mexicanos bueno los latinos en general somos amistosos los mexicanos tenemos de repente este rollo de como brindar la confianza inmediatamente generalmente y este y generar una amistad y como que creo que esa parte les gusta mucho porque se sienten cómodos cuando los invito a casa de pronto es un rollo ese ha sido uno de mis choques culturales creo porque generalmente pues a mí me gusta hacer sentir a mis invitados contentos mi ex esposo ahora muy buen amigo también este hacíamos luego comidas en casa y pues bueno comprábamos todo y convidábamos era como que toma 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 pero entonces de pronto cuando teníamos una fiesta venían suecos era o hasta la fecha con amigos de pronto es como oh pero yo no pagué por eso este no 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 como es como y tú no no sí sí por favor como que les tienes que explicar que que está bien que no es como que que aquí es como todo de que no sé incluso las relaciones el otro día en la tienda de hecho estaba atendiendo a una señora y y le digo ah quiere comprar una bolsa no sé qué y me dice pero la va a pagar él es su esposo ¿no? y entonces este como que le dije ah sí que la pague y él como que cuesta una corona ¿no? que son dos pesos no sé pero él y entonces empiezan como a dividir la economía no pero bueno tú me vas a tenemos este rollo que se llama aquí muy muy eso sí aquí es casi cashless o sea casi no hay casi no se maneja cash y entonces siempre es todo con tarjeta entonces tenemos esta cosa en el teléfono que se llama switch que también es muy peligroso porque tienes todo en tu teléfono es todo prácticamente creo que en México no sé si ya lo hay me parece que pues está empezando está empezando pero en México imagínate pues más peligroso aún en el metrobús que te vuelan el teléfono está empezando está empezando aquí en Canadá pues es igual que en Suecia yo creo prácticamente no se paga nada en efectivo ¿no? ajá y entonces ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? no con el teléfono con el teléfono te pasas por ejemplo luego cuando salimos a tomar con mis amigos o a comer algo o lo que sea de pronto es como que yo pago y ya todos me switchean ¿no? entonces nada más en tu teléfono pones la cantidad que le quieres mandar a la persona y se la envía entonces te llega ahí un recibo de que alguien tendió esta parte entonces como que todo se maneja a través del teléfono que también creo que es muy peligroso pero bueno aquí funciona por el sistema que tienen la gente confía mucho en ese sistema ha habido últimamente muchos problemas de dicen que de vandalismo y situaciones alrededor pero es porque también ha habido mucha inmigración después de 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 la guerra en Siria por ejemplo tuvieron muchísimos abrieron la la frontera a muchos de estos países a los refugiados pero yo pienso que la forma también hay muchos chilenos pero también fue por el tiempo de la dictadura muchos vinieron aquí entonces ya ahorita son hijos de son suecos pero son hijos de chilenos y entonces de repente es muy variado no sé es muy hay gente que te habla español inglés árabe este es como super variado y bueno entonces creo que no hicieron muy bien la parte de integración si bien hay hay clases gratis que puedes inscribirte cuando tienes creo que no más de dos años viviendo aquí me parece este pero entonces como que toda la gente hace cuenta que aquí tienen un sistema de si quieres rentar un departamento en el centro de la ciudad si no tomas yo por ejemplo tengo un contrato de segunda mano entonces eso quiere decir que digamos que el dueño te renta no oficialmente como que bueno tienes un contrato solo con el dueño y ya pero generalmente se maneja todo a través como del gobierno entonces desde que eres bebé tienes que hacer tus papás te apuntan una lista y después de que pasan 20 años te empiezas como a formar lista para para obtener un departamento de de primera mano en en el centro ¿no? si no quieres comprar por ejemplo entonces son rentas muy baratas y bueno después de 20 años a lo mejor tienes derecho a algo que está cerca del centro y entonces lo ya lo puedes ocupar ¿no? esa parte está como interesante porque te tratan de hacer todo como justo pero también eso a la vez creo que lo hace un poco malo sobre todo en el en el sistema de salud porque a veces a mí me ha pasado que te sientes mal y no es como en México que puedes ir y llegas inmediatamente y te atienden a menos que sea una súper 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 emergencia pero de verdad súper emergencia de otra manera este tienes que buquear tienes que hacer tu tu apartar tu día y hasta que te digan está abierto en dos semanas entonces puedes ir a a consultar y ahora es casi en línea ¿no? y todo te recetan tenemos un person un número personal que es como el RFC México entonces conoce tienen controlado todo dónde trabajas este qué recetas te dio el doctor dónde todo o sea con quién vives cuánto ganas todo es como y que igual es súper peligroso hay una cosa aquí que pones googleas el nombre de la persona y puedes ver dónde vive el teléfono este cuántas personas hay porque también hay gente muy rica aquí entonces como quién el país es como muy balanceado se supone es muy es muy caro ganas bien pero también gastas mucho entonces tienes que balancearle porque también la comida es cara mucha gente luego me decía que Japón que es muy caro pero yo honestamente creo que es más caro aquí porque en Japón podías encontrar lugares donde puedes comprar cosas de 100 yenes como en un dólar y es el mismo producto que te vendían en el 7-11 en no sé este no sé unos 200 yenes o algo así entonces podías como nivelar la comida y los y aquí casi todo es parejo o muy caro y todo es muy caro porque hay muchos muchos impuestos para todo para la comida los impuestos también de lo que ganas es carísimo pero si hacen funcionar los impuestos si están arreglando todo el tiempo las calles este por ejemplo hay muchos apoyos para los los refugiados también les dan como cierta mensualidad para los niños desde que nacen tienen un apoyo mensual también que pueden ir ahorrando para después cuando ellos quieran comprarse un departamento o sea he conocido chavitos que tienen 20 21 años y de pronto tienen un millón de coronas ahorrados dos millones y se van a se compran su departamento cosas así yo creo que bueno dinero que en la vida yo he visto que nunca han trabajado debo admitir que una parte que yo creo a veces también que los veo demasiado como mal creados un poco como 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 les dicen este spoiled porque como que tienen todo y a veces como que bueno se les hace muy sencillo no sé a veces me ha pasado con amigos extranjeros que de pronto ay no sé esta persona tiró una pobacha a la basura lo agarre todavía sirve es como que o las teles o muebles o como te encuentras tirado en la basura un switch cosas así que de pronto es como como que porque lo tiran pero están muy acostumbrados así también son muy ecológicos todo el tiempo es como que todo se preocupa mucho por la ecología reciclan mucho yo me he vuelto muy así de reciclar separo todo tienes que llevar el contenedor hay maquinitas de pan donde puedes llevar tus botellas de no sé coca cola lo que bebas beben mucho vino aquí mucho alcohol también entonces eso está controlado entonces llevas tus botellas de pan y te dan un ticket con eso puedes comprar cosas en el super creo que en canadá debe ser igual más o menos hay lugares yo creo que no está como tan 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 regulado como allá o tan 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 preciso pero si también puedes llevar cosas y te dan y te dan crédito en la tienda donde lo llevas a vender al supermercado y pues puedes te dan unos cuantos centavos unos cuantos dólares pero funciona pero siento sí que en Europa es mucho más mucho más controlado aquí de pronto si te llegas a encontrar basura que no necesariamente está bien bien puesta en su contenedor correspondiente de pronto sí siento como que falta todavía como introducirse más pero sí yo creo que pues para allá van entonces sí llega a pasar este ¿has tenido chance de explorar los alrededores de Estocolmo? ¿has tenido chance de viajar? sí pues he ido a Gotemburgo la gente es mucho más relajada ya no sé si Estocolmo la gente generalmente te lo voy a decir que aquí la gente es un poquito más posh o le hacen un poco como que sí tienden a vestirse como muy bien la marca es como medio importante generalmente este si bien no les gusta como resaltar tanto vas a verlos a todos vestidos un poquito similar como que todos en colores oscuros como yo negro azul beige todos con el peinadito casi entonces pues bueno rubios altos ya sabes como medio modelos en la mayoría y bueno los inmigrantes que ahora ya hay muchos acá también árabes o hijos de hijos de inmigrantes y bueno en Gotemburgo aquí también todo está rodeado de mar hay varios archipiélagos también es muy bonito la verdad es una ciudad muy bella yo creo porque también está rodeada de naturaleza entonces caminas 30 minutos o algo así entonces tienes ahí el bosque hay bosques por todas partes hay parques por todas partes hay lagos por todas partes en verano es súper lindo o sea ver que el día dura pues 12 horas y no 12 horas dura que no 20 horas digamos entonces el día más largo y ver que no se mete el sol y entonces toda la gente cambia completamente de humor ahorita que es invierno la gente generalmente está un poco más seria es un poquito más cerrada es un poquito menos amistosa pero en verano cambian completamente su personalidad para mí eso sí fue un shock porque yo generalmente trato de no cambiar mi personalidad aunque creo que igual la ha cambiado un poquito a lo mejor pero este pero sí se vuelven súper amistosos se quitan la ropa están en los parques ahí este casi casi desnudos nadando este es que es bastante interesante y ¿qué otra cosa me llama mucho la atención de aquí? en la ciudad es muy caro andar en coche entonces también andan mucho en bicicleta o caminando esa es una una de las cosas y han estado como trabajando para poner más como vías de ciclismo u otros transportes que son más viables electrónicos o así la gente casi no fuma yo dejé de fumar aquí fumaba desde los 14 años paré por bueno antes de poquito antes de corona pero también fue porque de pronto me sentía medio incómodo en la calle este porque pues la gente no hacen al contrario esta cosa de snus que empecé yo a tomar y este es como muy bajito este ah ok ok ajá que es una es como una bolsita de está medio asqueroso lo hago pero bueno estos son muy ligeros y tienen un poquito de sabor y tienen nicotina en tabaco entonces el cual es debajo del labio y por ejemplo si eres como adicto al cigarro y eso entonces creo que esto me lo recomiendo una amiga para dejar de fumar y me sirvió bastante y ahorita ya le bajé al grado 1 entonces ya voy como hasta que lo empiece a dejar pero este sí porque creo que creo que aquí yo nunca digo bueno allá en México creo que nunca te vi fumar entonces este bueno no se podía en la escuela pero creo que jamás te vi fumar entonces sí me sorprende ese hecho sí fumaba afuera sí y bueno era no era muy un fumador muy este como pesado ¿sabes? solo echaba unos cuatro cigarros al día y así pero pues ya con el tiempo sí te empieza a afectar y lo empezaba a ver en condición física y todo entonces también aquí no sé no hay mucha contaminación entonces el aire se siente como súper fresco la gente estaba estudiando en hay una cosa que se llama que es que es como sueco para inmigrantes y esas clases que son gratis las dan creo que a los maestros a estos sí les pagan porque en Japón hay unas clases que dan y los maestros son voluntarios generalmente son mayores y te dan las clases gratis en ciertas hay como se llaman los words que son de está dividido por ay ¿cómo se dice? como barrios como como distritos barrios este y aquí también es es un poco así pero está un poco más disperso y bueno tienen estos centros donde te te enseñan generalmente para integrarte ¿no? entonces te enseñan de cultura te enseñan el idioma ahí estuve estudiando un ratito pero ahorita no por el trabajo y luego las actividades entonces la verdad es que luego no es que no haya tiempo pero estoy cansado y como que digo no ya entonces ya con lo que hablo pues lo he estado practicando y lo practico lo practico diariamente entonces pues va mejorando el idioma que no hay mejor forma de hacerlo más que practicarlo diariamente este y y bueno esas clases son gratuitas si te enseñan de la de la cultura por ejemplo ahí me enseñaban esto del midsummer que para mí yo creo que el verano aquí es se ve hasta incluso mucho más importante me parece que la navidad o que el año nuevo ok el año nuevo es importante la navidad es muy familiar el año nuevo es más como para amigos y el midsummer es como este familia amigos pero todos están súper felices porque es verano todos se emborrachan es como van a nadar es como tienen la comida tradicional aquí este el sil que son todos estos pescaditos ahí que venden no se los comen con un pancito o unas tostaditas ahí de de pan duro y este y tienen tienen estas esta celebración que se llama midsummer ponen un un este palo que de hecho representa un falo tiene dos bolitas o sea es chistoso lo decoran con flores y plantitas ahí verdes y danzan alrededor entonces un poquito como para pedirle a la tierra que dé frutos ya hoy en día se celebra un poco más como solo una festividad pero antes se celebraba de esa manera y este si es como volver a volver a vivir ¿no? como renacer ok también algo que me llamó mucho la atención aquí es que las chicas son hablando un poco acerca del feminismo del machismo etcétera etcétera los hombres no tienen mucha iniciativa para acercárseles a las chicas como que tienen mucho respeto y también bueno han sido también a través del tiempo igual que supongo que como con la homosexualidad y muchísimas cosas hay como que mucho respeto y mucho mucha apertura de mente también la gente no es muy religiosa así hay si hay iglesias cristianas pentecostes creo que hay una católica que de hecho hay una virgen de Guadalupe que la viste en Meizla que se llama Sodomam que es como muy popular es como que todos los chavitos quieren ir a vivir ahí es como si fuera la Roma de cuenta era un centro de antes era un barrio como muy pobre y entonces ahí llegaban todos los digamos los marineros toda la gente que trabajaba en pesca y demás y entonces ahí vivían y hoy se ha vuelto un lugar como muy trendy y este y todo el mundo quiere vivir ahí y hay como un montón de bares y cosas así sí ahí en Sodomam y ¿qué más? bueno hay varias celebraciones nos platicabas del alcohol de las bebidas alcohólicas que están como muy controlados ¿no? cierto hay una cosa que se llama System Bolaget que los suecos tienes derecho a comprar alcohol de es carísimo antes que nada es caro y tienes derecho a comprar de digamos que abren a las 11 de la mañana y cierran a las 7 de la noche por ejemplo en algunos depende mucho de los horarios y en los más grandes como aquí en el centro en Ticentral a lo mejor los encuentras abiertos hasta las 8 los domingos no abren entonces luego generalmente ves las colas enormes de gente queriendo comprar alcohol este y compran así a montones muchas cosas que he encontrado aquí para ser honesto profe la gente de pronto disfrutan mucho su independencia mucho su su sí su independencia su individualidad pero al final del día la gente también está muy triste es como no sé ayer le preguntaba y que también puede ser muy rico llegar a tu casa y beberte un vino y así pero he ido a casa de colegas del trabajo y así entonces de repente luego veo todas las botellas que tienen de vino y yo o sea hablo desde mi experiencia que tuve un papá alcohólico entonces de pronto es como para mí es como bueno yo no bebería diario alcohol pero hay gente aquí que lo hace y este y me he dado cuenta que a veces también les hace falta un poquito como este de contacto medio de de afección y e incluso también tuve una relación con un chico sueco y me costó mucho trabajo también porque era un poco no entendía un poco este rollo de la individualidad y en qué parte se volvía pareja y y para él por ejemplo yo era súper diferente porque era como un rollo de que yo le comparto todo pero él no sabía en qué momento podía compartirme en qué momento no entonces como que también me respetaba mucho pero creo que también eso yo a veces me desesperaba porque era un poco como que bueno debe salir natural de ti pero pues creo que eran rollos culturales y veo que mucha gente tiene esos choques precisamente por eso y a veces también esta individualidad en ellos causa que he visto parejas que de pronto llevan 10 años y de pronto uno de ellos decide cambiar su vida por completo he conocido gente que es ha estudiado no sé por ejemplo una ingeniería y de pronto de la noche a la mañana dicen no me siento feliz renuncian y se meten a trabajar en un café o quieren ser electricistas de la noche a la mañana y es como y entiendo porque igual quizás los sueldos son un poco digamos como como se dice pues a la par si hay unos que ganan mucho más pero igual también así pagan impuestos pero puedes hacer una vida bien trabajando de cualquier cosa e incluso a veces ganas más si trabajas en no sé por ejemplo tenía un amigo que trabajaba en cortando madera y así y ganaba mucho más porque eran trabajos de riesgo o la gente que trabaja en construcción también gana mucho más pero es porque trabajan en tienen trabajos de riesgo y este esas partes me parecen me parecen interesantes acerca del alcohol también hay unos cruceros que van a Finlandia entonces este la gente generalmente los toma porque dentro de los cruceros se vuelve duty free entonces no tienen que pagar no tienen que pagar los impuestos por el alcohol entonces sale mucho más barato entonces luego ves a la gente yo fui solo una vez pero llevan sus llevan hasta carritos así entonces los ponen sus este paquetes de cervezas este digo está está padre ¿no? verlo también pero este pero sí lo que pasa es que creo que había muchos problemas aquí por alcoholismo y creo que tiene mucho que ver con el clima que es tan frío la gente tiende a beber más y pues ya pero sí hay varias cosas que he visto aquí que la gente es muy normativamente correcta y políticamente correcta pero una vez que beben se transforman lo mismo de Japón era como que sale su personalidad verdadera es como este no sé se vuelven a lo mejor políticamente incorrectos empiezan a hacer bromas se vuelven no sé como más divertidos o más mala copa de repente pero sale su verdadero yo que es lo que yo yo le llamo este como que pierden este rollo de estarse manejando siempre correctamente y este y Gotemburgo por ejemplo es una ciudad mucho más relajada hay más extranjeros también también me parece que como está más al sur es mucho más la vida es un poco más relajada es más pequeña la ciudad la gente es más abierta más amistosa un poquito más relajada también en la forma de vestir digo son socos al final del día pero también les pasa mucho cuando vienen a Estocolmo es como que es difícil socializar es difícil como que la gente se abra que son muchos así de que tienen sus amigos desde que son chiquitos y crecen juntos y son amigos así de toda la vida yo hasta me atrevería a decir que para para ellos la amistad es mucho más importante que la familia sí así como suena sí porque pues también los viejitos luego están en los asilos yo la verdad pocas personas he conocido que viven con familia de hecho creo que generalmente los viejitos están solos o si están en pareja pues en pareja este o si no pues en asilos es un poco triste porque luego también ya los ves de grandes y la gente quiere platicar quiere tener más contactos son un poquito más como entonces ves ahí cuando es como este rollo de afección que te comentaba pero bueno el sistema funciona entonces no sé por ejemplo yo aquí tengo mi sistema de pensión que en México también por eso luego lo pienso digo ay me regreso pero luego digo no pues está bien estoy teniendo un trabajo tengo un trabajo estable tengo este rollo de pensión como que o sea veo que el sistema con algunas fallas quizá pero funciona para ellos y confían mucho en el sistema es como oye me estoy dando cuenta que allá ya es muy noche y este y la plática está extraordinaria pero pues ya también es este es como que es como casi la una y media por allá ah sí una veinticinco está bien mañana trabajo no te preocupes pero pues sí de todos modos este pues sí para dejar dejarte descansar pero me gustaría que nos nos dieras a lo mejor una 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 reflexión final de de como tú 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 como todos estos cambios que que han que han digo ya nos has platicado un poco pero pero que que han que han hecho en ti y y aparte pues a lo mejor platicar un poco que que cuáles son como tus tus proyectos a futuro nos platicaste que está que luego la piensas de regresar a México o no pero pláticanos un poquito como como esta como como una conclusión yo diría este pues como será como como provisional porque me gustaría seguir platicando y ojalá podamos platicar en otro momento y este pues sí como como cuáles cuáles son tus tus como como que ha funcionado como como ha operado en ti como todos estos cambios porque has tenido la la oportunidad la yo diría hasta la la fortuna de tener una exposición a culturas bien bien diferentes a lo que sería México en específico Latinoamérica en general cuál 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 ha sido como como cuál sería como lo lo positivo de estas experiencias que has tenido sí pues mira cuando digo de regresar a México generalmente por la familia porque siempre extrañas mucho esa parte que somos muy muy apegados a la familia creo que esa parte es la es la que a veces me mueve mucho pero de allá en fuera honestamente creo que me ha enseñado muchísimo por ejemplo en Japón conecté mucho con mi parte espiritual me parece y también un poco como hacer un poco estar también en quizá valerme por mí mismo saber que puedes tú puedes abrirte tus propias experiencias que si bien sí creo que sí creo en la suerte pero también creo mucho en el trabajo y en la forma en la que haces las cosas si le pones amor si le pones cariño si pones una buena cara si sonríes las puertas se te abren o sea si siempre estás como en buena disposición es como que el universo lo que tú quieras se te da creo que he aprendido mucho también que el trabajo y el compromiso que uno tiene con con las cosas y consigo mismo también te abre mucho las puertas y esta parte creo que me ha hecho crecer bastante también porque si bien yo no me considero una persona que pues que haya tenido todo pero he sido afortunada porque he tenido cariño en mi familia y pues me han apoyado como han podido pero me ha enseñado a trabajar mucho muy duro también apoyar a mi familia etcétera etcétera sí como ver volverme un poco más individual un poquito más independiente que creo que eso me costó me costaba mucho trabajo antes porque si bien en México es mucho estar con la familia mucho estar con la gente y esa parte creo que es importante también porque hay que tener sanos límites a veces con la familia con los amigos con todo el mundo o sea saber hasta cuándo decir que no cuándo decir que sí que está bien decir que no también creo que esa parte la he aprendido bastante y pues sí yo creo que más que nada saber que uno mismo puede crear la vida o su entorno como uno quiera si bien puede que sea difícil o está complicado pero a veces si tú te lo haces complicado va a ser complicado va a ser más complicado y si tienes una buena actitud ante las cosas no sé hoy hoy se te cayó una maceta pero pues bueno mañana no la pones en ese lugar para que no se te caiga entonces pues ya aprendiste la lección entonces creo que creo que aprendo mucho eso de que pues a levantarte y empezar de cero también todo el tiempo que también es bien complicado bueno tú lo debes de saber más que nadie llegas a un nuevo lugar nadie te conoce y es como empezar a ser amigos como empezar a abrirte camino en tu trabajo en tu profesión no sé por ejemplo en esto de la actuación también yo aquí también he hecho cosas y pues de pronto es un poco como que bueno y tú de dónde vienes quién eres qué es esto sabes pero bueno pues sólo quizá trabajar también con mi seguridad creo que eso es importante y a veces aunque no esté seguro pues que trates de creértela o mostrar que te la crees y que eso creo que es muy importante y bueno no sé como proyectos a futuro la verdad me gustaría mucho explorar otros otros regresar un poco a la actuación porque ahorita con corona lo paré me dediqué un poquito más al trabajo y a desarrollar un poquito más la vida personal y el lado espiritual y psicológico creo que es muy importante porque antes no era muy bien creo que bien conocido cómo funcionaban las enfermedades del cerebro pero pues bueno una depresión ansiedad etcétera etcétera es importante tratarlo porque a lo mejor no se ve pero pues bueno todo esto te lleva a tomar ciertas decisiones o estar con las personas correctas o incorrectas y creo que eso o sea sólo como que identificar también qué es lo que qué es lo que más te conviene para ti para seguir creciendo y este y pues sí no sé ahorita estoy colaborando con algunos festivales de cine yo creo que voy a seguir con eso y este también estoy tengo un canal de youtube este pues está como soy Alex hormigo y ahí tengo comparto compartir compartir cositas de Japón ahorita tengo algunos videos por ahí que estoy como subiendo estoy trabajando en esa parte un poquito más creativa este también haciendo de repente una que otra entrevista este y y sí pues tratando de hacer un poco explotar un poco el lado creativo que no quiero dejarlo ir y este no no lo dejes no lo dejes sí no entonces yo creo que ahorita por ahí por el momento en ese camino y este y bueno te digo estoy trabajando en esta tienda que también me ha abierto muchas puertas y y estoy agradecido de conocido gente muy linda también de todas partes también así este de Tocho Morocho y y bueno pues pues seguirle para adelante sí y aquí a ver qué a ver qué pasa y pues bueno cuando se te ofrezca también que quieras venir a visitar por acá que tienes tu casa ojalá ojalá en algún momento podamos coincidir en algún punto del planeta si es Estocolmo estaría sensacional y ahí poder charlar también poder este platicar estaría sensacional como no te lo agradezco una guía de turistas porque por ejemplo rapidísimo hay un lugar que se llama Dalarna es un poquito más hacia el norte y la gente también es mucho más abierta a veces puede decir yo un poquito más como de pueblito la gente te saluda en la calle cuando vas ahí como en el coche que hay una cosa muy interesante me platicaba una señora que de hecho estudiaba acerca de historia y demás me decía que no es porque la gente fuera necesariamente amable sino que era un poco para o sea en los tiempos más atrás era como un poco el hecho de decir no soy un enemigo te estoy saludando es como que hola porque pues él es extraño interesante ¿no? sí, sí, sí no debe haber infinidad de cosas que insospechadas ¿no? sobre los orígenes de tantas tradiciones en las en las culturas pues pues me ha dado gusto enorme poder poder platicar contigo Alex muchas gracias por tu tiempo por ofrecernos pues esta charla tan pues tan franca tan bonita y pues ojalá no sea la última la verdad me daría un enorme gusto que podamos coincidir de nuevo lo ideal sería en persona pero los tiempos pandémicos de pronto son complicados pero pero me daría mucho gusto poder volver a coincidir poder platicar de nuevo la verdad me voy con con una una charla pues muy muy amena y muy muy ilustrativa la verdad te agradezco enormemente la la el tiempo que nos que nos que nos diste y pues te deseamos muchísimo muchísimo éxito en lo particular pues yo te te estimo enormemente y pues ya tenemos varios años de conocernos y pues eso también yo creo que 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 y no hemos perdido el contacto que yo creo que eso también es es importante te agradezco enormemente pues estaremos pendientes de de tus redes estaremos pendientes de tus videos de tus proyectos a futuro y pues te envío un un abrazo y además que ahora que hace tanto frío pues el abrazo es más este es más necesario ahora que claro que aquí estamos a a veintiuno bajo cero entonces este pues bueno si es un es un poco más más helado pero pero bueno finalmente sigue siendo frío pues gracias salve 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 salve